A continuación vamos a escuchar a la doctora María Antonieta Chinas, ella es de México, de Huasaca, es licenciada en psicología educativa, magíster en educación, tiene diplomados en dificultades del aprendizaje, es investigadora del Instituto de Educación Pública de Huasaca y es docente, entre otras instituciones, de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Huasaca. En esta oportunidad la doctora María Antonieta Chinas nos está presentando su ponencia, los retos actuales de las políticas de inclusión educativa. Doctora, buenas noches, bienvenida a Bolivia virtualmente. Buenas noches, la verdad que es un gusto estar con ustedes, pero además escuchar a los colegas que están, me parece algo maravilloso. Y bueno, yo sé que ya ahorita muchos de ustedes ya están cansados, ¿verdad? Entonces voy a tratar de resolver esto, déjenme ver. ¿Me podrían decir si ya están viendo la presentación, por favor? Doctora, sí. Y la falta que nos la coloque en presentación completa, eso. Estoy en eso. Muchas gracias. Bueno, pues muy agradecida primero, ¿no? Por la invitación. Escuchaba yo a los colegas que me antecedieron y créanme que mi trascender en las necesidades educativas especiales, en las discapacidades, en la atención a la diversidad y en la diversidad y en la inclusión, no es distinta, ¿eh? Me da mucho gusto, ¿no? De repente uno está como aislado, ¿verdad? En cada quien en sus territorios. Y estas oportunidades para intercambiar, pues son maravillosas. Entonces, fíjense que yo sé que, pues ustedes, muchos de ustedes están en Bolivia y de repente, pues nos encontramos, ¿verdad? Con los mapas y pues México es ya, espero que conozcan, ¿no? El territorio nacional, en los mapas. Déjenme decirles que en México tenemos un gran problema en cuestión de políticas educativas porque tenemos un territorio muy grande y tenemos una población muy grande. tenemos aproximadamente al conteo del año pasado, ciento ochenta mil millones de mexicanos, ¿no? Ciento ochenta millones de mexicanos. Entonces, la verdad es una población altísima y de esas, pues bueno, ¿no? También los chicos de educación básica, pues es, son también otro tanto, ¿no? Bueno, pues voy a, pues voy a, voy a empezar, entonces. Eh, voy a hablarles, ¿no? Muy, eh, pues a lo mejor más en la reflexión de estas políticas gubernamentales en torno a la educación especial y los retos actuales. Eh, déjenme comentarles que en la historia de, de nuestro país, México, que ha tenido políticas, este, educativas interesantes, ¿no? Sobre todo cuando se inicia, eh, ahorita comentaban, ¿no? De la declaración de Salamanca, que yo creo que es un parteaguas para todo el mundo. Antes el informe Guarno, ¿no? Y después ahorita recordaba, pues algunos, eh, algunos encuentros en Cochabamba, que también surgieron cuestiones muy interesantes. Y también aquí en Oaxaca, ¿no? Hay, en la playa Huatulco, ¿no? Seguramente habrán escuchado de ella, una playa hermosa. Este, también ahí, ¿no? Se reflexionaron muchas cosas cuando empezaba, eh, esta, ¿no? Esta ola de, de la educación especial. Entonces, fíjense, les pongo aquí una, 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 algo, una cita de la UNESCO, que dice, la educación inclusiva no solo responde a las necesidades de cada alumno y se adapta a ellas, sino que es pertinente para la sociedad y respetuosa de su cultura en un proceso digno de doble sentido, ¿no? Ahorita, escuchando a todos los ponentes, creo que todos estamos, ¿no? En, en lo mismo sobre la educación inclusiva. Y aquí me permití ponerles un muñequito, ¿no? Este que está aquí. Aquí en Oaxaca tenemos una fiesta anual en julio, en junio, finales de junio, principios de julio, que es la fiesta de la guelaguerza, se llama, ¿no? Es un concepto zapoteco, eh, y bueno, la guelaguerza significa dar, ¿no? O sea, dar, o sea, yo tengo, te doy, ¿no? Es, es un, un concepto, pues, de las comunidades, ¿no? De las distintas comunidades, este, regionales, ¿no? Nuestro, mi estado, el estado de Oaxaca, está en la parte más delgada del país, ¿no? Cerca del, del mar, del, este, y entonces, pues, bueno, ahí también hay, ¿no? Tenemos montaña, tenemos mar, eh, y bueno, es, este, biodiversidad, bueno, estamos catalogados como uno de los lugares con más alta biodiversidad, pero fíjense que en la, en la fiesta pasada, en la fiesta pasada de los oaxaqueños, así se conoce, ¿no? Aquí en el país, eh, eh, en cada año hay una imagen, este año fue la imagen de este personaje, que se llama Tiliche, y lo puse aquí porque conforme he estado pensando en las políticas actuales de inclusión y de atención a la diversidad y de las necesidades educativas y de la educación especial, me dio mucho sentido conocer profundamente a este Tiliche. Tiliche, el Tiliche, como ustedes ven, pues, es un hombre, ¿verdad? Que está, eh, vestido de muchos pedacitos de tela, eh, y era, pues, de las personas que no tenían dinero, en, eh, cuando, en la época colonial, y entonces, cortaban pedacitos de tela y lo iban pegando a su, pues, pues, haciéndose una ropa, ¿no? Esa idea me dio que está sucediendo aquí en México con la, con impulsar la educación inclusiva. Le están poniendo pedacitos, pero no hay una línea clara, lo cual me preocupa mucho, se los comparto, y ahorita voy a, voy a hablar un poco de eso, porque no hay claridad en muchas cosas. Creo que con la declaración de Salamanca y anteriormente con el Isoforme Guarno, estamos hablando de mediados del siglo pasado, ¿no? Y bueno, también, eh, las transformaciones que se han hecho a lo largo de este siglo, pues, es, esto debería de estar consolidándose mucho más. Sin embargo, vamos viendo, y bueno, ahorita la, la colega, eh, que me antecedió, hablaba de este fenómeno de la pandemia, que también vino a complicar muchísimas cosas, ¿no? Se dieron prioridades a muchas otras cosas que obviamente eran esenciales por sí mismas, pero que se tendría, ¿no? Que regresar a, a mirar qué es lo que está sucediendo. En México ahorita hay una propuesta nueva de educación básica. Entonces, eh, les digo, yo me veo un poco preocupada porque no hay como muchas cosas acerca de una educación inclusiva ni del impulso, ¿no? Que venía ya de varios años. Podría yo decir que desde la época del noventa y cuatro empieza fuertemente aquí en México todo este movimiento de educación especial primero, como muy bien decían los colegas, luego de inclusión y ahorita abriéndonos a la atención a la diversidad. En el noventa y cuatro es importante para México porque se ponen, eh, las cartas, ¿no? Sobre la mesa, qué es lo que íbamos a hacer con respecto al tema de educación especial, ¿no? Entonces, eh, muy rápidamente las bases de la educación especial en México, pues son el artículo tercero que está dedicado a la educación, ¿verdad? Específicamente la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que, que se dicta en el dos mil tres, la ley general de personas con discapacidad en el dos mil cinco, y estas dos leyes últimas que son estatales de, de nuestro estado de Oaxaca, la ley estatal de educación pública en el artículo dos y treinta y seis, y la ley estatal para personas con discapacidad en el dos mil seis. Había una, ¿no? Una inercia de mirar, ¿no? Las diferencias, ¿no? Las diferencias, ¿no? Que, que creo que eso es más adecuado porque, pues, cada quien, ¿no? Tenemos condiciones distintas y que tenemos que mirarlas. Eh, bueno, en, en, en México hay treinta y dos estados y la mayoría de ellos son libres y soberanos. Eso quiere decir que tienen una cierta movilidad para dictar sus propias leyes. Obviamente, nunca en contra de la ley, pues, de toda la república, ¿no? Como si una república, entonces, pues, ¿no? Ahora, fíjense nada más. Eh, México tiene un total de ciento treinta millones, ¿no? De niños, más o menos, aproximadamente, que están repartidos, pues, en todos los estados, ¿no? El estado de Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, ¿no? Así es, es muy rico en cultura y en biodiversidad y tenemos zonas arqueológicas también, como ustedes, pero, eh, pero sí, es uno de los estados, pues, de una economía muy baja y eso también dificulta. No tan, bueno, sí, es que sí, también la orografía dificulta mucho, ¿no? Ahorita, hace rato, eh, la persona que hablaba del ministerio comentaba, ¿no? Cómo hay papás que tienen que cargar a sus hijos, ¿no? Para poder llegar a un servicio, ¿no? Pues, aquí, déjenme decirles que hay comunidades muy alejadas, que no se puede salir solamente caminando, porque no hay carreteras, no hay servicios de transporte, hasta llegar a una población con mayores recursos. Quizá por ahí estaría yo empezando a pensar o a plantear que por ahí también, ¿no? Tendrían que ser los retos, tendríamos que estar mirando esta, estas circunstancias diferentes, ¿no? Que cada una de las comunidades, de las personas, pues, tienen, ¿no? O tenemos. Bueno, fíjense que hace, eh, estos años, en estos últimos años, eh, la Organización de las Naciones Unidas hace, ¿no? Unas recomendaciones, y es bien interesante mirarlas, porque creo que en esos foros se discuten, ¿no? Se escuchan a todas las poblaciones, y fíjense, una de las recomendaciones dice sobre la omisión de proveer libros de texto gratuitos actualizados en braille a nivel primaria para los niños con discapacidad visual, ¿no? Eso me llamó la atención. Hace un momento, ¿no? Se hablaba de los problemas o de los problemas que tienen las personas con alguna condición, y aquí específicamente se refiere a los chicos, chicas, que tienen una discapacidad visual y que no pueden acceder a los libros de texto, ¿no? Aquí en México, la política es que los libros de texto de las escuelas son gratuitos. Entonces, pues, se reparten libros, ¿no? Ese ha sido un programa, yo creo que muy bueno, que ha durado muchos años, ¿no? Muchos, muchos años, desde la época del 1950, y que afortunadamente todos los gobernantes en turno, pues, han dicho que, han observado que es algo adecuado. Sin embargo, pues, no tenemos, ¿no? Todavía no se tiene el tiraje que se necesita para llegar a todas las comunidades. La discapacidad visual, por ejemplo, pero podríamos hablar de otras discapacidades, ¿no? Otra de las recomendaciones que se hacen, ¿no? Es la persistencia del modelo de educación especial. Yo sé que todo el día ustedes han hablado, ¿no? De estas diferencias. ¿Qué es la educación especial? ¿Qué es la atención a la diversidad? ¿Qué es la atención? La educación inclusiva, ¿no? Ahora entendemos a la educación inclusiva, no solo con los chicos y chicas que tienen una discapacidad franca o capacidades de aptitudes sobresalientes, sino pensamos, ¿no? Que ahora la inclusión, pues, van todos, ¿no? Estamos todos. Incluso estos movimientos de migración que tenemos ahora de personas tendrían que estar contemplados dentro de la atención a la diversidad y de esta inclusión. Entonces, todavía en México estamos en ese modelo de educación especial y no se ha agotado, porque déjenme comentarles que si bien es cierto hay esfuerzos interesantes por apoyar a las escuelas regulares a partir de especialistas, maestros especialistas en distintas ramas, ¿no? De la atención todavía no son lo suficientes como para atender a toda la población que se requiere, ¿no? Ahora pensemos que hay esfuerzos interesantes, ¿no? Pero todavía, ¿no? Todavía tenemos ahí un camino muy largo que recorrer. Obviamente, otra de las recomendaciones que tendríamos que considerar es la falta de escolarización de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ¿no? Si bien es cierto que ahora, ¿no? Tienen esa posibilidad legal de asistir a las instituciones regulares. Muchos, como ya comentaron, ¿no? Mis colegas no acceden a los centros educativos. Y se está dando actualmente en México otro fenómeno. Al no tener profesores que apoyen a los maestros de aula regular, pues los niños ya no están en las escuelas regulares, ¿no? O sea, son pocos los que ingresan. Ahí tenemos otro reto, ¿no? Que considerar. Otro, la ausencia de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales didácticos, incluidos libros de texto e intérpretes del lenguaje de señas, ¿no? Que también se comentaba hace un momento que, bueno, o sea, tendríamos que estar pensando ya, ¿verdad? En un mundo más inclusivo, como educadores, ¿no? Creo que todos como interesados en las cuestiones de educación, pues somos optimistas, ¿no? Y pensamos que sí se puede, que podemos hacer muchas cosas, pero también sería, pues sería inadecuado que no pensáramos que todavía nos faltan muchas cosas. Bueno, fíjense, aquí en México, el CONEVAL, así se llama, pero les pongo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, nos habla que el 48% de la población con discapacidad se encuentra en rezago educativo, en contraposición al 15% de la población sin discapacidad. Sabemos que el rezago educativo, ¿no? Generalmente, pues, en los países como los nuestros, hay, ¿verdad? Este es un rezago educativo de por sí, pero es mucho más marcado con las personas que tienen una condición de discapacidad. En esta encuesta que se realiza también, estas que les puse son las últimas, ¿eh? Son los últimos cortes, son del 2020 y 2021. En la encuesta nacional de dinámica demográfica, menciona que solo el 46% de la población con discapacidad de 3 a 29 años asistía a la escuela, en contraste con el 60% de las personas sin discapacidad con dicho rango de edad. Creo que también con la pandemia en todos los países del mundo hubo también dificultades para que los chicos fueran a la escuela, accedieran a la escuela, ¿no? Accedieran a las clases virtuales. Hace un momento yo les comentaba, pues, que hay poblaciones aquí en Oaxaca, pues, que no tienen internet. Los papás o los mismos, las mismas comunidades, pues, no hay, ¿no? Sin embargo, déjenme platicarles que muchos docentes en los sonidos del pueblo, hay un sonido que dedica la canción, ¿no? Las mañanitas para la señora, ¿no? Y la venta de tamales o la venta de algo. Muchos de los maestros estuvieron dando clases en esos aparatos de sonido para que llegara toda la comunidad. Entonces, de verdad también hay muchas, muchas experiencias, ¿no? Que yo creo que tendríamos que recuperar, pero nuevamente los chicos y chicas con alguna condición de discapacidad o no, o de necesidad educativa, pues, se quedan al margen de ello. Bueno, en esta encuesta nacional de ingresos y ingresos en los hogares, al menos, dicen, ¿no? Este número, 80,628 personas con discapacidad en edad escolar, no asistían a la escuela. Se estimó también que el 26% de la población con discapacidad de 18 a 29 años es analfabeta. Fíjense eso, ¿qué cosa, no? O sea, ¿qué reto tendríamos ahí los maestros, no? Sobre todo los maestros de educación básica y quienes acompañamos los procesos de inclusión y de atención a la diversidad. El 42% vive en condiciones de rezago educativo y que el porcentaje aumenta al 68% para la población con discapacidad mayor de 65 años, ¿no? Entonces, fíjense cómo seguimos viendo que estos escenarios, de manera general, se presentan, pero que las personas con alguna condición especial, pues, sufren más, ¿no? Este rezago o este no asistir a la escuela o esta falta de apoyos para lograr los aprendizajes. Bueno, entonces, de manera general, el escenario actual, pues, en México al menos no existe un diagnóstico real de lo que está sucediendo, ¿no? Hace el sexenio pasado hubo un intento por hacer un diagnóstico, pero el cual no se concluyó por distintas situaciones, pero ese es un grave problema, porque entonces no sabemos bien cuántas instituciones escolares hay en el país, ¿no? Así a ciencia cierta, desde las que están, por poner un ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México, que es la capital, ¿no? De México y que tiene toda una infraestructura, ¿no? Ahí, a una comunidad de Oaxaca, ¿no? Que está en alta marginación y no sabemos ahí si hay escuela o no hay escuela y qué necesidades tiene esa escuela. Creo que eso es una de las cosas muy interesantes que también nos dejó ver el COVID, ¿no? Porque ahora que decían, bueno, que los niños regresen a las aulas y que, este, pues, la solución es la utilización del cubrebocas, la mascarilla y lavarse las manos, ¿no? Muchas de las escuelas en nuestro país, pues, no tienen agua potable. Ese es un grave problema, ¿no? Y eso es así como una situación que sí tenemos que plantearnos porque es real. Bueno, en México, más de un millón de estudiantes de educación básica abandonaron la escuela ahora en la pandemia. Entonces, ahí también, o sea, no sabemos qué fue, ¿no? O sea, cuáles fueron todas las, todas las circunstancias. La educación básica en México es preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, fíjense, un millón, pues, es considerable. Y sobre todo porque no hay un diagnóstico de qué es lo que sucedió. Y ahorita, hace algunos meses, presentaron el nuevo programa piloto de la educación básica. Y yo, al estarlo revisando, estaba bastante preocupada porque no hace mención para nada de la educación especial, ni de la inclusión, ni de la atención a la diversidad, ¿no? Por ahí le dedican un párrafo que, si me permiten decirlo, me parece a mí como bonito, así romántico, pero que cómo logramos llevar ese escrito a trascenderlo a proyectos. Ahí siento yo que hay una, un desarraigo en cuanto a estos conocimientos respecto a esto, ¿no? Entonces, pues, este es el escenario actual que tenemos. Y, ¿qué necesitamos entonces, ¿no? Algo que considero yo que tendríamos que pensar y repensar o que impulsar, ¿no? Este paso de la inclusión a la atención a la diversidad. Sin embargo, si fuéramos muy, muy determinantes, yo me atrevería a decir que en México todavía estamos, ¿no? En esta mirada de integración, ¿no? Que es anterior a la inclusión, porque todavía no tenemos, ¿no? Esas posibilidades. O sea, todavía nos queda muchísimo trabajo para impulsar estos temas, ¿no? Mucho conocimiento, muchas más instituciones, mucha más concienciación en toda la población, ¿no? Que hay, ¿no? Que poco a poco se ha logrado, pero que todavía falta, falta mucho. Bueno, de nuestros foros, ¿no? Yo creo que estos foros son muy, muy importantes, porque mucha gente ni siquiera, ¿no?, conoce estos temas. Entonces, es bien importante lo que ustedes están haciendo. De verdad, muchas felicidades por impulsar el pensar y repensar y el analizar, ¿no?, y sentarnos a dialogar sobre estos temas. Tendríamos entonces que ver, ¿no?, las necesidades de adecuar las escuelas, pero no solo la infraestructura, ¿no? Como ya comentaba la maestra anterior, ¿qué pasa, ¿no?, con los currículums? ¿Qué pasa con las adecuaciones curriculares? ¿Qué pasa con los profesionales que apoyan la escuela regular? ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con la distancia? ¿Qué pasa con los materiales didácticos? Creo que esa parte la tendríamos que estar pensando desde la escuela regular. Pero también hay otros escenarios, ¿no? La atención educativa en casa. Muchos chicos y chicas, pues, tienen una condición que les impide salir a la calle, ¿no?, desplazarse o ir a una escuela regular. En México hay acercamientos, pero no hay una política como tal. Sin embargo, fíjense que sí hay acompañamiento en los hospitales, pero, por ejemplo, este programa de educación en hospitales para niños que tienen alguna enfermedad crónica o terminal, se da, pero solamente en la ciudad de Oaxaca, ¿no?, en la ciudad capital, aquí donde nos encontramos hoy, pero lo conforman el grupo como cinco maestros especialistas. Entonces, tenemos, híjole, en Oaxaca, pues, tenemos como cinco hospitales, ¿no? Uno dedicado exclusivamente a la niñez, pero, pues, que son insuficientes, ¿no? Regresamos nuevamente a que de repente sí hay cosas, pero no satisfacen las necesidades, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos una tarea importante. Obviamente, los libros de texto, lo que yo hablaba, tendríamos también que replantearnos las prácticas pedagógicas, ¿no? Regresar a ese acompañamiento con los profesores de escuela regular, porque, obviamente, ¿no?, muchas de las escuelas normales, al menos aquí en México, hasta en el último año llevan una materia que se llama necesidades educativas especiales, ¿no? Y es, en realidad, pues, es muy poco tiempo para mirar, ¿no?, todas las discapacidades, todas las dificultades en el aprendizaje, todas las distintas condiciones que hoy tendríamos que estar hablando. Entonces, pues, bueno, ahí tenemos, creo que una tarea muy importante, ¿no? Las prácticas administrativas también. Cuando empieza, les comentaba yo, cuando se empiezan a poner los cimientos legales aquí en el país, había una moción que a mí se me hacía muy interesante, ¿no? Si un maestro de escuela regular tiene un chico o chica con alguna condición, su grupo no puede tener el número tan grande de estudiantes, ¿no? Pensemos, son preescolar, ¿no? Los números administrativos son 25 niños por aula de preescolar. Entonces, se pensaba, bueno, si va a haber un niño que tiene una necesidad especial, tendríamos que reducir de 25 estudiantes a 18, para que el maestro pudiera implementar con las personas que lo acompañan en el proceso, pues, realmente una intervención adecuada, ¿no? Y fíjense que ahorita que estaba hablando de Cochabamba y de Huatulco, en esos dos congresos se habló fuertemente de que no solo era integrar a los chicos con alguna discapacidad, ¿no? O con alguna necesidad especial. Bueno, en ese entonces se hablaba más de discapacidad. Sino que también era que permanecieran en la escuela y que egresaran, ¿no? Ese es el reto verdaderamente, ¿no? Cuando egresas de un ciclo escolar, pues, cuando tienes, ¿no? Cuando has logrado los objetivos de ese ciclo escolar. Entonces, ese planteamiento a mí me sigue pareciendo hasta el día de hoy muy pertinente, ¿no? Estás en la escuela, permaneces en la escuela y egresas en la escuela. Y durante ese tiempo yo te acompaño, ¿no? Yo te acompaño como institución, como, con bases, ¿no? Gubernamentales, legales, ¿verdad? Y te doy, pues, como hablaba la maestra hace un momento, ¿no? Esto de equidad, ¿no? De darle a cada quien lo que le toca, ¿no? Lo que necesita. Bueno, dentro de eso también tenemos que reconocer la formación de los docentes, ¿no? Les decía, en las escuelas normales solamente un año llevan la materia de necesidades educativas y la verdad es insuficiente. Entonces, ¿qué pasa cuando los maestros ya están, pues, ya, ¿no? Trabajando frente a sus estudiantes. En México, desafortunadamente, hemos tenido programas muy importantes de actualización en todos los sentidos, pero que últimamente, pues, no hay una capacitación así como, como se impulsó hace algunos años y, y, y reitero, cuando empieza esta, este movimiento de integración educativa hubo mucho acompañamiento para los docentes de la escuela regular, ¿no? Para la detección, para la canalización, para hacer adecuaciones curriculares que hoy los jóvenes que están egresando de las normales no tienen y que al enfrentarse a los primeros años de servicio tampoco tienen quien los acompañe. Eso, eso, yo creo que ahí tendríamos que promulgar, ¿no? Y propiciar discusiones legales para que pudiéramos tener, pues, una educación verdaderamente inclusiva. Y, por último, bueno, incluir a docentes con distintas condiciones, ¿no? Fíjense, esto, muchas de las escuelas regulares hablamos, ¿no? Hablamos de los estudiantes, pero no hablamos de los maestros. ¿Qué, qué importante sería contar en las escuelas regulares con maestros que tuvieran alguna condición específica que permitieran verdaderamente hablar de una inclusión? No solo al alumnado, sino entre los colegas docentes, ¿no? Eso es muy interesante porque sería como otra mirada, ¿no? Y creo que, bueno, vamos, ¿no? Este, yo creo, considero que las instituciones están abiertas. Pero, ¿qué pasa, no? A veces no hay muchas oportunidades para las personas profesionales que tienen alguna condición. Y, entonces, pues, eso también tendríamos que pensarlo y repensarlo, ¿verdad? Si estamos hablando de una pedagogía inclusiva, ¿por qué no tener también docentes con alguna condición para ser también verdaderamente una escuela inclusiva? Bueno, pues, voy terminando. Muchas gracias por la oportunidad de reflexionar. Y, bueno, les presento nuevamente al tiliche porque se me hace que este movimiento de inclusión y de atención a la diversidad ha sido, como muchos de los colegas han comentado, iniciativas privadas, ¿no?, de la sociedad civil que han impulsado las leyes, que han mirado, ¿verdad?, otras posibilidades de interacción. Y que, bueno, pero que al mismo tiempo es diversa. Y que al mismo tiempo, afortunadamente, se ha llevado hasta las cuestiones legales para poder tener una educación más inclusiva. Indivisa Manu, lo unido permanece. Muchas gracias. Por favor, doctora, si deja de compartir su pantalla, un minuto. Sí, eso estoy tratando. Ahí está. Ok. No responde. Voy a proceder a hacer la entrega del certificado de reconocimiento que la Universidad Lasalle extiende para usted por su aporte al desarrollo de la producción científica y académica con su ponencia, los retos actuales de las políticas de inclusión educativa en el marco del II Congreso Internacional de Educación Especial con una pedagogía inclusiva realizado aquí el 14 y 15 de octubre. Doctora, muchísimas gracias por todo este panorama que nos ha mostrado. Y como usted señalaba, pues nuestras naciones tenemos las mismas dificultades, los mismos retos, pero sobre todo las mismas ganas para poder continuar adelante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.